La pareja de guapos más solidaria de Hollywood, formada por Brad Pitt y Angelina Jolie, ha decidido poner en marcha nuevos proyectos humanitarios en África, lugar de nacimiento de su hija adoptiva Silo. El que fuera el matrimonio Smith declara que le gustaría que la pequeña se vea implicada en el proceso y crezca entendiendo y conociendo el país donde nació. Los nuevos programas de la fundación Jolie-Pitt se centrarán en contribuir a la vida salvaje y al desarrollo de la gente más desfavorecida de la zona. Y es que la pareja de actores no deja de trabajar para hacer de este un mundo mejor. Será la casa Niaun Cusé, dirigida por Rudy y Marlis von Boren, amigos de la actriz, la encargada de supervisar esta nueva sección del proyecto. Su implicación en el ámbito solidario es tan grande que Brad y Angelina viajaron las pasadas navidades junto con todos sus hijos a Namibia, situado al sudoeste del continente africano, para visitar la zona y ver la evolución de los trabajos de desarrollo que están dirigiendo. En lugar de relajarse con unas lujosas vacaciones en cualquier isla paradisiaca como es común entre los famosos de Hollywood, la pareja decidió disfrutar ayudando a pequeñas crías de babuino o acudiendo a escuelas en vías de desarrollo. Lo que está claro es que el famoso matrimonio está dando todo un ejemplo de amabilidad y humanidad, compartiendo sus privilegios con los más desfavorecidos. Gracias. Gracias. Gracias.